Bueno mi participación en la película Cars 2 de Disney se dio en el 2011 y bueno fue la verdad una gran sorpresa muy grata porque de repente recibí la llamada de Disney quien obviamente como sabemos hacen esta película de Cars en todas sus ediciones y me dijeron que si me estaba interesado no solo en doblar un personaje sino que en darle mi nombre a un carrito mexicano que competiría contra el Rayo McQueen en el campeonato del mundo. En aquel entonces estaba acababa de ganar otro de mis campeonatos de prototipos en la serie IMSA y bueno pues fue muy emocionante para mí que me reconocieran porque el auto que yo representé era de alguna forma el auto que representaría a toda Latinoamérica y que pusieran el auto de Cars con mi nombre y con los colores de la bandera de México imagínense lo especial que fue así que.